Hola, mi nombre es Rubén Farías y este espacio que estamos construyendo se llama Cuentos de la Cuarentena. Lo que dispara este proyecto es, por un lado, mi condición de población de riesgo que me impide salir y que, dada mi oficio de librero, tampoco tengo demasiado para hacer. Y un segundo disparador es algo que en su momento hicimos con una amiga, mi amiga Kiki de Montparnasse, que era un espectáculo que se llamaba Te Cuento Algo. La idea en ese momento eran relatos que había escrito yo y la idea era retomar una ancestral costumbre que tiene la especie humana, que es de juntarse alrededor de alguien que cuenta cosas. Esto que en su momento nos ha dado joyas fantásticas como la Ilíada, la Odisea, las mil y una noches, y que precede a la palabra escrita, digamos, que es el relato oral. Hoy lo vamos a tratar de impulsar con otras herramientas, por supuesto, con las herramientas del día de hoy, pero con el mismo espíritu, que es la intención de contar algo para entretener y que ustedes se puedan reunir de la manera que puedan alrededor de este relato. Así que, bueno, les estoy profundamente agradecido que me lo permitan hacer y que me permitan entrar en sus vidas a través de esto y espero que lo disfruten. Voy a leer una serie de micro cuentos de Costas Axelos. El primero se llama El amor. Un estudiante alemán va una noche a un baile. En él descubre a una joven muy bella de cabellos muy oscuros y de tez muy pálida. En torno a su largo cuello, una delgada cinta negra con un nudito. El estudiante baila toda la noche con ella. Al amanecer la lleva a su guardilla. Cuando comienza a desnudarla, la joven le dice, implorándole, que no le quite la cinta que lleva en torno al cuello. La tiene completamente desnuda en sus brazos con su cintita puesta. Se aman y después se duermen. Cuando el estudiante se despierta, mira, colocado sobre el almodón blanco, el rostro dormido de la joven que sigue llevando su cintita negra en torno al cuello. Con gesto preciso deshace el nudo y la cabeza de la joven rueda por la tierra. El ser Un sabio chino se pasea con su discípulo. Atraviesan un puente. ¿Cuál es el ser o la esencia del puente? Pregunta el aprendiz de filósofo. Su maestro lo mira sorprendido y de un empujón lo precipita el río. La muerte Una vez un mandarín chino propuso esta medida al gobernador de una provincia, quien no tardó en adoptarla. En el momento en que la víctima debía posar la cabeza sobre el taco para que el verdugo se la pudiese cortar, un caballero engalanado llegaba al galope y exclamaba, ¡Deténganse! El Cire ha concedido su gracia al condenado de muerte. En ese instante de euforia suprema, el verdugo cortaba la cabeza del feliz mortal. Las voces del silencio Por fin la energía atómica se ha liberado y ha destruido toda vida humana sobre el planeta. Solo se ha escapado un habitante de un rascacielos de Chicago. Después de haber comido y bebido todo lo que tenía en su heladera, leído, visto, mirado y escuchado su biblioteca ideal, su museo imaginario y su discoteca real, desesperado al ver que no se moría, decide suprimirse y se tira el vacío desde el piso 40. Justo en el momento en que pasa por el departamento del primer piso, oye sonar el teléfono.